Estaba leyendo en Twitter un mensaje que le estaba mandando Juca a Campechaneando y me encontré con esto. No pude evitar reírme cuando lo vi. Y es que... Es que este güey no aguanta carrilla. Juca fue muy respetuoso con él en el Twitter y yo voy a tratar de serlo también porque la verdad es que ni lo conozco yo al Campe y la verdad es que yo inicié hace un año apenas en esto y pues inicié viéndolo a él como referencia de pues como canal Proamlo. Y yo como quería ser Proamlo pues veía sus programas, sus capítulos para pues para tener un ejemplo y un norte de saber cómo hacer las cosas. Pero no soy el único que te perdió el respeto ahora que andabas apoyando a Movimiento Ciudadano güey. Muchísimos mexicanos dijimos ¿Qué está pasando con este güey? Y ni yo, ni Juca, ni todos los demás youtubers como dices tenemos la culpa de que se haya ido mucha gente de tu canal güey. O sea, creo que creo que tienes que apechugar y hacerte responsable de las consecuencias que generaron que estuvieras apoyando a Eliseo de otro partido que no era Morena. Yo llegué hace un año, no sé por qué te dicen pan pechaneando, pero me imagino que eras simpatizante del pan antes. Si te sirve de consuelo, yo alguna vez voté por el PRI y hasta fui asesor legal del Partido Revolucionario Institucional aquí en mi ciudad, en Saltillo. Cuando Humberto Moreira apenas estaba de candidato para presidente municipal. Es algo que me avergüenza mucho, pero pues ahí está en mi historia. Fui la imagen del Partido Acción Nacional en la propaganda que hicieron en todo Coahuila. Voté por el PAN alguna vez aquí en mi municipio. Pero pues al igual que muchos mexicanos, yo estaba harto de cómo estaban haciendo las cosas. Y por eso me comprometí con el plan de trabajo de López Obrador. Lo apoyé. No solamente voté por él, sino que traté de convencer a toda la gente que pude en el 2018 para que votaran por él. Y creo que logré convencer a mucha gente. Creo que logré tener empatía con mucha gente. Pero yo no me imagino apoyando a otro partido al mismo tiempo que me llamo Pro AMLO. Es una incongruencia grandísima de la cual espero no padecer alguna vez. Yo no sé cuáles fueron los motivos para hacer eso que hiciste tú. Lo respeto porque cada quien tiene el derecho de hacer lo que le dé su chingada gana. Como también respeto que me hayas bloqueado del Twitter. Pero habla muy bien de parte de Juca haberte mandado un mensaje tan respetuoso donde te dice lo mismo que te estoy diciendo yo. Solo de una manera más diplomática. Te repito, creo que tienes que hacerte responsable de tus consecuencias y no estar culpando gente. Creo que eres una persona muy talentosa que no necesita de estarse haciendo publicidad a costa. Tú dices que nosotros nos hacemos publicidad a costa tuya, pero desde que la regaste apoyando a Movimiento Ciudadano te la has pasado hablando de todos los youtubers. Como si de veras nosotros tuviéramos la culpa de lo que andabas haciendo. Siendo un canal Proamblo creo que lo que tenemos que anteponer, no solamente tú, también yo y todas las personas que hacemos noticias Proamblo creo que es estar unidos. Si no quieres amigos, pues amigos no, ¿qué tienen? Pasa nada. Pero creo que sí tenemos que estar unidos porque estamos peleando por una misma causa. estamos hablando de un mismo presidente, estamos llegándole a la misma gente, a la misma gente. La gente que me ve a mí es la misma que te ve a ti y la que ve a todos los demás. Es una lástima que alguien como tú se esté perdiendo en intrigas y en agresiones para con la gente que trabajamos de tu mismo lado. Ojalá que algún día te entre la cordura y dejes de hacer este tipo de cosas. Un abrazo, campeón.